Mike Pompeo dijo, Maduro se iba del país, estaba montado en un avión ruso y los cubanos querían que se fuera del país, pero los rusos lo bajaron del avión y le impidieron, le dieron la orden que no se fuera del país. ¿Ustedes creen que yo soy un cobarde que huyo? ¿Ustedes creen que yo soy un títere? Con Cuba y Rusia tenemos relaciones de hermandad, de cooperación, de respeto. Jamás un evento como ese sucedería, ni sucedió. Yo salí esa noche a las 9 de la noche en cadena nacional a darle la cara al país y hablé. Y le dije, Mike Pompeo, eres un mentiroso. Jamás, bajo ninguna circunstancia, me iré del país, me rendiré, ni jamás traicionaré al pueblo. Siempre daré la cara, siempre iré de frente luchando. Jamás me rendiré, jamás traicionaré al pueblo. Nunca jamás. Si quieren buscar un cobarde, si quieren un cobarde, búsquenlo entre los traidores. No busquen cobardes entre revolucionarios, bolivarianos, chavistas, socialistas. No busquen cobarde entre los patriotas, no. No, ponemos el pecho, damos la cara y vamos para adelante. Ah, como después en la prensa mundial, Mike Pompeo quedó muy mal. Hasta el mismísimo Donald Trump lo desmintió, le metió un coquito. Una periodista le preguntó a Trump, y bueno, ¿por qué Mike Pompeo dijo que Maduro se iba a ir en un avión y los rusos? Se lo impidieron y Trump se lo despachó. Eso era un rumor que había por ahí, no le pares a eso. Hasta el propio Trump le mete un coquito a Mike Pompeo. Ah, como se demostró que eso era una vulgar mentira, una vulgar manipulación. Para justificar la derrota del golpe de Estado, que le metimos unidos el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ah, comenzaron a inventar otras mentiras. Otras mentiras. Otras mentiras que ustedes han escuchado, que si Padrino iba a dar un golpe, que si el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, magistrado, que si el jefe de mi casa militar, General Hernández Dala, inventando, porque quien articuló el golpe de Estado es un cobarde, es un traidor, se llama el general Manuel Ricardo Christopher, traidor y culpable. Traidor y cobarde. Que después huyó. Fue el que articuló toda la trampa, la mentira, la intriga, y no fue capaz de ir al sitio donde mandó a dar el golpe en Altamira. Altamira no se presentó, dejó a su tropa sola. Huyó desde las primeras horas de la madrugada, hasta el día de hoy está huyendo. Y la última vez que hablé con él, me decía, mi comandante en jefe, yo reconozco su presidencia. Le di cuatro órdenes que cumplió antes de huir como traidor. Hoy, luego de las investigaciones, hemos logrado comprobar que el general Manuel Ricardo Christopher desde hace más de unos años había sido captado por la CIA y trabajaba como traidor, topo, infiltrado, en los cargos que se le había dado. El último cargo que yo le entregué fue director del SEBIN. Ahora es que se sabe, ¿se acuerdan cuando metieron preso al diputado Guaire? Cuando metieron preso al Guaire, perdón, a Guaidó. ¿Quién ordenó meterlo preso? Él mismo para un show. Y otras cosas más. Así que a este traidor, más temprano que tarde, le llegará la justicia venezolana para que pague su traición. ¡Traidor! ¡Vendepatria! Entonces, él fue el que inventó el cuento. Quiero que el pueblo lo sepa, que el pueblo sepa toda la verdad. Él fue el que articuló la intriga, la mentira, y armó el cuento de que él contaba con los honorables, muy patriotas, general Padrino, magistrado Michael Moreno y el general Hernández Dala. Tengo que decirlo, porque todas estas cosas hay que revelarlas y contarlas. Fue el general Padrino, fue el presidente del Tribunal Supremo Michael Moreno y el general Hernández Dala quienes me avisaron una semana antes del golpe de Estado la conducta extraña de este general que iba a ser revelado, relevado, iba a ser despedido de su cargo y detenido el propio martes 30 de abril a las 9 de la mañana. Por eso él apuró y abortó la acción golpista del 30 de abril. Deben saberlo ustedes. Iba a ser detenido el martes 30 de abril a las 9 de la mañana y sustituido por el general en jefe González López, actual director del SEBIN. Por alguna vía se enteró y yo ratifico ante el país y ante el mundo con conocimiento de causa, con lealtad de sangre, toda mi confianza en el general en jefe Vladimir Padrino López, en el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno y en el mayor general Hernández Dala. Toda mi fe, toda mi confianza y todo mi apoyo. Primer face news que hay que destrozar porque este golpe que derrotamos era el golpe del engaño, de la intriga, de la mentira que buscaba la división entre el pueblo chavista, entre la Fuerza Armada. Es un golpe distinto. Es el primer golpe de Estado por Twitter. Todo se desarrolló por Twitter. Es el primer golpe de Estado que conocemos basado en la intriga, en la mentira. Algunos soldados les dijeron que iban para la Plaza Altamira porque de ahí iban a Tocorón, a una operación de limpieza de Tocorón. Los engañaron. A otros les dijeron que es que el magistrado Michael Moreno iba a dar un golpe de Estado contra Maduro que se iban a ver ahí para evitar el golpe de Estado. Segunda intriga, segunda mentira. A otros les dijeron otras mentiras. Pero cuando los comandos del SEBIN, cuando los tenientes capitanes y sargentos vieron el rostro del criminal y asesino Leopoldo López y de el payaso autoproclamado Juan Guaidó que se presentaron en el sitio dijeron que es esto nosotros nos vamos de aquí y el 80% del personal de tropas se fueron y dejaron solo a los golpistas. Le imprimieron un izquierdazo en el hígado un golpe moral un contragolpe moral al intento de golpe de Estado. Ya a las 8 de la mañana estaban derrotados estaban solos y aislados. Por eso es que inventaron que Maduro y que yo tenía un pie en el avión y otro pie abajo. Yo podré tener errores en mi vida. Como decía el comandante Chávez no soy monedita de oro. ¿Está bien? Yo sí los quiero a todos yo quiero a toda mi patria quiero a todo el pueblo aprecio a los venezolanos a todos no importa su ideología si hay quien no me quiera bueno que Dios lo bendiga igual y lo proteja ¿verdad? Afortunadamente tengo el amor de la mayoría del pueblo de Venezuela y el apoyo del pueblo de Venezuela pero les digo con mucha claridad podré tener errores podré tener fallas podré tener debilidades cobarde pero cobarde traidor desleal mentiroso jamás corrupto jamás 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 Gracias.